Púchalo Púchalo Y es la agrupación el Centro Cultural Orgullo Huanca de Henry Solano Y el agrado el día de hoy de acompañar a la Orquesta Real de Selección de América Aza, 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 aza Mes de mayo, mes de las fiestas de las cruces Y esto dice Vamos ahora Y así bailamos En esos hermosos pueblos de Huancayo En Zapayanga Así también bailamos En Guasicancha Vamos ahora Y nos vamos a la bella perla de los Andes Armas Vamos ahora Y nos vamos a Cerro de Pasco Ulfumayo Carguamayo Junín Vamos ahora ¡Echa! ¡Quiebra, quiebra ¡Quiebra, quiebra, quiebra! ¡Vamos ahora! Henry Solano Y la agrupación cultural Orgullo Huanca ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Echa ahora! ¡Echa ahora ahí! ¡Qué bonito! ¡Incesita los aplausos! Y los que están presenciando los aplausos Maravillosa participación de la señoría almestiza chonguinada Pero en Cerro de Pasco Lo llaman la chunguinada En la señoría almestiza Es lo que representan a los españoles, ¿verdad? ¡Qué bonito! Realmente gracias el día de hoy Por darle alegría a esta maravillosa transmisión A la gran orquesta real de selección de América En este mes Fiesta grande Fiesta de las cruces Llevando adelante nuestra música Nuestro folclor Vamos a continuar llevando Alegría inmensa para cada uno de ustedes Y aquí Una vez más El orgullo más grande de presentar Al Centro Cultural Orgullo Huanca Henry Muchas gracias por este gran cariño Y adelante Adelante Real Selección de América Y eso dice Para la familia Pérez Y Luchaca Para Xiomara Pérez Con cariño Quiebra Quiebra Vamos a ver Dice que también bailando Chauquilada Más el enamoramiento ¿Será cierto eso, Kenny? Vamos a ver Voy a bailar con esta hermosa chauquina A ver Vamos a ver Vamos ahora Esa vueltecita Vamos ahora Vamos ahora Siempre un recuerdo para nuestra mamita Felicita García Qué bonito baila Con brosa y elegancia Vamos ahora Qué bonito Los aplausos Gracias Centro Cultural Orgullo Huanca Gracias Henry Muchas gracias Henry Solano Qué bonito Y se va con los aplausos Muchas gracias Maravillosa participación